Al cierre de las operaciones bancarias del pasado viernes 28 de diciembre, el Banco Central decidió aumentar la tasa de política monetaria de 9 a 9,25%, en virtud de que advierte que la inflación sigue ubicándose en el centro del mapa de los riesgos de la economía uruguaya. El BCU fundamentó su decisión ante el riesgo de que la inflación interrumpa los logros alcanzados por el gobierno en materia de crecimiento, competitividad, menor pobreza y mejor redistribución de la riqueza. Por tal motivo, en el COPOM, la autoridad bancocentralista consideró que es conveniente fortalecer las señales de su compromiso con el balance de los objetivos de la política económica, decidiendo un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria. De esta manera, el Banco Central logra estabilizar la cotización del dólar, el cual aumentó 0,01%, cerrando en promedio este miércoles 2 de enero a 19,40 pesos en las transacciones interbancarias. En el Banco República, la cotización cerró a 19,15 para la compra y 19,65 pesos para la venta. Esos valores también fueron los que se registraron el viernes 28 de diciembre. Este miércoles fue la primera jornada de mercado tras la decisión del Banco Central de aumentar la tasa de política monetaria. En el mercado de divisas de la Bolsa de valores, se realizaron 597 transacciones por un monto equivalente a 120.800.000 dólares a precios que oscilaron entre 19,38 y 19,41 pesos por dólar, según se informó este miércoles. Gracias. 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 Gracias.